¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo esta receta que es muy fácil de hacer. Bueno, lo que vamos a necesitar va a ser una caja de harina para pastel, canela molida, tres manzanas, un poco de azúcar blanca, y unos liners para pastelillos, ¿ok? Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a seguir las instrucciones que nos vaya a traer la caja que hayamos comprado. Entonces, bueno, yo aquí ya hice mi mezcla, ya está lista. Bueno, depende de qué clase de marca ustedes compren, bueno, lo hacen ahí como la caja, como las instrucciones digan, ¿ok? Bueno, vamos a precalentar el horno a 350 grados, ¿ok? Ya que hayamos pelado la manzana, la vamos a partir en cuadros muy pequeños, ¿ok? Bueno, ya que tengamos picadas todas las manzanas, las metemos en un bol y le ponemos un poco de azúcar, en este caso yo le voy a poner unas dos cucharadas nada más. Si ustedes le quieren poner más azúcar, bueno, eso ya depende de cada quien. Y ahora un poco de canela molida, ahí al gusto. Y ahora sí, mezclamos bien. Ya tenemos nuestra mezcla de pastel hecha y nuestras manzanas preparadas. Vamos a hacer lo siguiente, vamos en un molde para pastelillos, le ponemos los liners y lo primero que le vamos a poner va a ser un poco de manzana picada, ¿ok? Bueno, y ahora vamos a poner la mezcla de pastel encima. Bueno, ahora los vamos a meter al horno por unos 20 minutos y en 20 minutos vamos a chequear a ver si ya están listos y si no, los dejamos más tiempo, ¿ok? Aquí ya han pasado los 20 minutos y vamos a verificar que estén totalmente cocidos. Y sí, están bien cocidos. Bueno amigos, y aquí ya hemos terminado y así es como nos van a quedar los pastelillos de manzana. Es una receta muy fácil y sencilla de hacer para esta navidad. Y así nos van a quedar con la manzana muy rica y deliciosa aquí abajo. Espero que les haya gustado. Y ricos y deliciosos pastelillos de manzana. ¡Riquísimos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!